Haciendo Perú, empezamos a dar ejemplos y a cuándo siendo honrados, todos estamos. Haciendo Perú, lo educamos con... En la siguiente nota veremos cómo con arte y pasión por nuestro planeta podemos convertir llantas viejas en moda. Karen y Ricardo con su empresa rica nos lo demuestran. ¿Necesitas un préstama para tu negocio? Olvídate de tantos requisitos. Financiera edificar, te la hace muy fácil. Papayita. ¿Cómo convertir una llanta en una linda cartera o desechos de cartón en un lindo robot decorativo? Hoy en el programa conoceremos a dos emprendedores que encontraron una oportunidad de negocio haciendo productos innovadores con insumos reciclados. Vamos a conocerlos. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Por allá, Karen. Gracias por recibirnos y también bienvenidos a Haciendo Perú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ahora me encuentro con la artista plástica Karen y con el diseñador industrial Ricardo. Karen, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo así nace la idea de emprender un negocio dándole una utilidad a insumos que aparentemente son desechos? Primero por la cantidad inmensa de desechos que generamos los seres humanos. Y aquí en el Perú se vota todo. Bueno, no se vota todo, se recicla también, pero hay bastante material que en vez de votarlo podrías reutilizarlo y darle una nueva vida. Y en este caso es el caucho. Caucho, bueno, no solo caucho, cartón y lo que encontraremos, plásticos. Ricardo, ¿cómo así nace la iniciativa de crear diseños y crear productos a partir de material reciclado? Bueno, no solo es crear con material reciclado, sino es crear productos en sí. Nuestra propuesta se basa en darle valor agregado al producto mediante el diseño. ¿Y qué tipo de diseños elaboran? En realidad tenemos una gama bien amplia, desde accesorios, carteras, adornos, muñecos, tachos de basura. O sea, en realidad todo lo que se nos ocurra que podemos hacer o que el material ayude, lo usamos. ¿Qué oportunidades les brinda este material que vemos aquí? En relación, por ejemplo, tú acabas de mencionar el plástico, el cuero. ¿Por qué no trabajar con eso a nivel de, de repente, de ductibilidad del caucho? ¿O hay alguna característica principal que a ustedes les facilite trabajar con él? No, en realidad no. Es como cualquier otro material. Digamos que el caucho necesita menos proceso que el cuero. Pues el cuero sí necesita un proceso químico que a veces puede ser contaminante. Pero en cambio el caucho no, ya está hecho. Claro que ya hizo su contaminación al momento de hacerse llanta. En el mercado del país se recicla, se rehúsa el material del caucho laminado de las llantas. Eso tiene un valor. Nosotros vamos, los conseguimos a estos proveedores que cortan las llantas, las laminan nuevamente. O sea, las delaminan, ¿no? Porque hacen el proceso inverso. Y nosotros compramos este material de ellos, ¿no? Es nuestra materia prima. Y ya está procesado. O sea, ya no tenemos que hacerle nada más que lavarlo y meterlo a la producción. Bien, Karen, cuéntanos, ¿en qué etapa de producción estamos aquí? Aquí están ya armando la cartera. Estamos con... Rosaura. Rosaura, ¿hace cuánto tiempo te dedicas a hacer accesorios con material reciclado? Hace dos años. O sea, ¿y eres una experta? Podría decirse en algunos. Karen, cuéntame, ¿qué material exactamente, o sea, qué parte de la llanta está utilizando para realizar esta cartera? Esta, estamos en la parte de la llanta que tiene solo caucho y no tiene lona, elástica, que las mandamos a laminar. Karen, ¿ahorita qué estamos viendo? Esta, o sea, ahorita está perforando unas billeteras. Esas las usamos para la parte de afuera de billeteras, así. Ahora, ¿la textura depende también del tipo de llanta que se utilice? Sí, es un tipo de llanta de camión, no tan grande como las otras, que viene con textura adentro. Esa parte, por ejemplo, de la llanta nunca se usa, pues, ¿no? Por eso viene casi limpia. Venga, ahora nos encontramos con Tatania. Tatania, cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahorita? Estoy haciendo nudo, he cosido esto, no sé si puede... Es como un ojal. Ajá, como un ojal para colocar las asas. Estás haciendo forros para laptops. Sí, para colocar las asas. Ahora, Tatania, ¿es muy difícil coser sobre el caucho? Se me hizo difícil al principio. Karen, ¿de qué manera se han adaptado a esta materia prima? Bueno, hemos tenido que investigar y buscar y pensar cómo... Generalmente las máquinas... Usamos máquinas de zapatero, que las hemos adaptado para nuestro material, ¿no? Karen, entonces el valor agregado de tus productos y de tus diseños radica en esta laboriosidad del trabajo a mano. Ajá, todo está hecho prácticamente a mano. Todo, casi todo. Usamos algunas herramientas, como te mostré la máquina, pero... La de coser, ¿no? Los cortes se hacen a mano o troquelados, dependiendo del tamaño del producto, ¿no? Por ejemplo, si esa pieza... Esa pieza no la podemos cortar en troquel. Entonces la tenemos que hacer a mano, la cortamos. Después hay que pulirle los bordes, porque a mano no queda... El material es duro, ¿no? Entonces hay que pulirle todos los cantos. Porque hay muchas personas que pueden ver el producto ya terminado, pero no se imaginan el trabajo de producción que hay detrás. Eso nunca se ve, pues, ¿no? Bien, ahora estamos con Ricardo. Ricardo, cuéntanos, ¿cómo así nace la iniciativa de trabajar con el cartón que se desecha? Bueno, el cartón es un buen material, ¿no? Pensándolo y pegándolo, todo junto hace un buen material con el cual se puede fabricar distintas cosas, ¿no? Uno de los productos que hacemos, que más éxito tiene, son los robots. Entonces, como pueden ver, esos son ya cuerpos procesados de lo que ha sido antes pegado, ¿no? Y han sido cortados de una forma tal que va a formar el cuerpo del robot, ¿no? Acá hay un montón, varias planchas pegadas, ¿no? De cartón. Sí, son varias planchas de cajas de cartón que han sido ya usadas. Acá tenemos un robot modelo. Sí, este es una robota. En realidad es femenina. Sí, le faltan nada más las orejas que le dan su carácter femenino. ¿Cómo diferencias a un robot masculino del femenino? Bueno, este tiene falda, pues. Ah, es verdad. Ahora, ese es un ejemplar macho, definitivamente. Sí, este tiene su... este es hombre, pues. No, también, ahí saluda. Y está en patines. Así es, este está en patines. Ahora, ¿los diseños van cambiando conforme los pedidos o más o menos este... o es por iniciativa propia, motivación propia? Es por iniciativa, motivación propia, sí. De todas maneras, este, te gustan los Transformers. No, no, no tiene nada que ver con Transformers. Más bien son copias basadas en robots antiguos, de la beca del 60, del 50, cuando los robots eran hechos de metal en los juguetes. ¿Cuál ha sido una de las principales dificultades con las que se han encontrado a través de este camino y de emprender esta empresa? Bueno, dificultad ha sido que la gente no comprendía qué cosa es el diseño y que eso tiene un valor. Y también comprender que el material reutilizado también tiene un valor y que no es... como es reutilizado, piensan que es basura, entonces es gratis. Pero no, tiene un valor. Entonces, un poco ese desconocimiento hacía que la gente no consuma, ¿no? ¿Qué mensaje le podrías dar a los jóvenes emprendedores que están optando por formar un negocio, emprender un negocio, dándole un valor agregado de repente a un material que se le puede considerar como desecho? Bueno, tienen que querer, tener muchas ganas de hacerlo e insistir, ¿no? Porque nada es fácil en esta vida. Y hay que, bueno, aprender, buscar informarse, informarse para ver a qué mercado va tampoco para estar tropezándote por... así nomás, ¿no? En Rica estamos... ¡Haciendo Perú! Cada vez hay más empresas que se dedican a incentivar la cultura del reciclaje a través de sus productos y seguir así. ¡Haciendo Perú! ¿Necesitas un préstamo para tu negocio? Olvídate de tantos requisitos. Financiera Edificar te la hace muy fácil. ¡Papayita! ¡Ay, necesito un préstamo! ¡Ay, pero no puedo dejar mi negocio! ¡Eso es muy fácil! Llegamos a ti para que no pierdas oportunidades de negocio. ¡Financiera Edificar! Pero todos los trámites y papeles que me van a pedir... ¡Eso también es, papayita! Te ayudamos con los trámites y puedes pedir tu préstamo presentando solo tu DNI y un recibo de servicios. En Financiera Edificar te la hacemos muy fácil. ¡Sí! ¡Papayita! Financiera Edificar. Tu oportunidad para crecer. Financiera Edificar te la hacemos muy fácil.